qué extraño animal se está comiendo mis caracoles ahí tengo uno que está muerto por aquí hay un montón también de cáscaras pero esto me da una pista grandísima este caracol está recién muerto y todo apunta que se lo está comiendo una luciérnaga la luciérnaga tiene que estar por aquí a ver si la encuentro y de paso os enseño cómo son aquí está amigos aquí está mirar esta es una luciérnaga las luciérnagas se alimentan de caracoles y babosas de gasterópodos qué bichejo más malo que se está comiendo mis caracoles pero bueno voy a dejarla porque quedan muy poquitas y bueno creo que que también se merece vivir y que a ver si el próximo año tengo muchas luciérnagas aquí en verano